Hola maestras y maestros, en esta ocasión te voy a compartir una copia de boleta de evaluación. No es un formato oficial hasta ahora, quizás el oficial. Ya saben cómo están las filtraciones aquí en la Secretaría de Educación. A lo mejor cómo estamos nosotros también haciendo estas filtraciones. Pero lejos de filtración, creo que te puede servir para tener un borrador decente para entregar a los padres y a las madres de familia o a las familias. Este, algún formato, ¿no? Entonces, ya les había dicho en un video anterior que en controlescolar.se encuentras el catálogo nacional de boletas. Ahí es donde tú encuentras este catálogo. Mira, aquí en esta dirección, en otro video te lo mostré. Te vas a educación básica, boletas de evaluación y aún oficialmente en esa web no están. También los puedes encontrar en los planes y programas de estudio. En la parte de plan y programas, evaluación. Miren, tampoco los han subido. Aquí a esta parte, digamos, de páginas oficiales de la Secretaría. Si yo me meto a cuarto grado, por ejemplo, sigue saliendo el ciclo escolar 2019-2020. Si se tarda o no la Secretaría, creo que sí. Este es de preescolar, pero bueno, este video es de boletas que me mandó por ahí una maestra que creo yo te pueden servir de borrador. Igual, si ya saben cómo es la Secretaría, si llega a ser, digamos, la copia de boleta de un borrador oficial, pues creo que está bastante bien hecho. Porque yo antes hacía esto, esta parte de modificarla para que, miren, para que se pudiera escribir en ella. Ahora también ya viene modificable, ya editable. Ya me va a borrar la Secretaría y el trabajo que hacía esa parte de hacerlo editable. Y bueno, te lo dejo aquí a tu criterio. Yo la voy a usar en el sentido que me sirve para tener como un borrador, un respaldo. Y bueno, en espera de que salga el oficial aquí en control escolar o aquí en planes y programas de estudio. Yo no sé por qué la Secretaría tiende a tardarse tanto. Yo creo que puede ser más ágil la comunicación. Y bueno, si te sirve ahí te lo dejo. Si no te sirve, pues no lo uses. No pasa absolutamente nada. Es para aquellos que crean que les puede servir o tener una idea o un formato donde tengan ellos esta situación. Creo que ya te leí este mensaje, pero si no te lo vuelvo a leer. Este documento no tiene validez oficial. Fue impreso a solicitud de los maestros con el fin de usarse como borrador para evitar el extravío o maltrato del original. Creo que esa parte es importante. Yo de hecho para eso lo uso. Para evitar el extravío o maltrato del original. Aunque bueno, ya no hay original. Creo que ya ya que los imprimimos. Entonces aquí está formato para cuarto y quinto grado. Está el formato para tercer grado. Y está el formato para primero y segundo. Creo que te puede servir de bastante ayuda para tener un borrador. Y al menos mandarles una capturita de pantalla a los padres de familia en estos últimos cuatro días hábiles del mes de noviembre. En espera de que salga el oficial. Claro está. Este de mi parte sería todo. Te mando un abrazo. Te mando un saludo. Primer comentario fijado. Descripción del video. Te voy a poner el enlace para que descargues esta copia de boleta de evaluación. Hasta la próxima y cuídate mucho. Bendiciones. Te dejo algunos videos sugeridos. Porque, suscríbete al canal. Bueno, pero también quiere mejor. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.